hola bienvenidos a un día más a mi canal fcwisfy y hoy vamos a hablar de ese niño de es que será el treceavo descarte del fubuq barcelona se va cedido al hace milan pero sobre todo si os gusta el vídeo suscribiros y dale a like el fubuq barcelona y el hace mila han llegado a un acuerdo por la cesión del jugador ser niño de es para la temporada 2022-2023 el milan pagará la totalidad de la ficha del jugador ser niño de este el acuerdo establece como ya habíamos hablado una opción de compra no obligatoria de 20 millones de euros si ejecutan esa esa compra no obligatoria recordar de que ya tiene apalabrado que se le firmaría el milan a des para cuatro temporadas o sea a partir de la de la siguiente temporada ya empezaría a contar la primera segunda tercera y cuarta y bueno hasta aquí mi vídeo si os ha gustado suscribiros darle a la campanita para que llegan las notificaciones de vídeos dale un like para que llegan las noticias a todos los culos del mundo visca el basa visca cataluña y des no pierda las esperanzas curra en el milán aprende a ser más defensivo curra y hazte notar y quién sabe a lo mejor tenemos suerte y chaves se fija